China trabaja para abrir más su economía. Muestra de ello es un condado cerca de Shanghai que quiere atraer a comerciantes de todo el mundo. Alrededor de 20 embajadas en China participaron en un foro en Beijing el martes para promover los negocios en Haiyan. Haiyan es una ciudad en la provincia de Yangshu, situada a unos 140 kilómetros de Shanghai. A través de este foro de comercio internacional espera vincularse con el mundo. Moldavia no se conoce todavía en China. Este es nuestro mayor problema al promover el comercio bilateral de importación y exportación. Esta es una oportunidad única para estar presente en el mercado chino, en las radios y televisiones chinas. Así lograremos aumentar nuestro comercio bilateral, que es bastante importante para Moldavia. En Asia China es el mayor mercado de vinos para Moldavia. El foro ha reunido a embajadores y a otras autoridades de casi 20 embajadas extranjeras en China. Y ya se han firmado un par de acuerdos significativos que incluyen uno para la importación de 3.000 toneladas anuales de piñones afganos, por valor de 80 millones de dólares. Hemos estado negociando durante los últimos mil años el uno con el otro. En los últimos años creo que la agricultura es en lo que podemos comerciar más, específicamente con nuestra fruta. Haiyan tiene un parque industrial de comercio y logística construido en 2013. En el sitio es posible mantener los bienes importados sin necesidad de pagar impuestos hasta que se vendan. Aprovechando esto, Haiyan ha lanzado un nuevo programa destinado a atraer a docenas de países para vender sus productos, tanto en línea como de forma física. Desde el 18 de julio nueve países han establecido sus propios locales en nuestros centros de ventas directas. Están vendiendo 20.000 tipos de productos de 25 países. También han traído a grandes mayoristas, no solo a pequeños minoristas. Con sus rutas terrestres, aéreas y marítimas, el condado chino espera atraer a más y más comerciantes a lo largo de la franja y la ruta, igual que ha hecho durante siglos. CGTN en español.